¡Adiós! Vieron que la gente de Cora Plata se le estaba tapando la tubería allá arriba, entonces vinieron aquí abajo, picaron esa cantarilla que está ahí, pusieron un tubo, entonces cuando la cantarilla se llena, toda la sale por aquí abajo, se mete de cantarilla, sale la cuneta, venga a ver lo que hace, 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 venga a ver, venga a ver, venga a ver lo que hace, venga a ver lo que Entonces después de las 7 nadie aguanta el mal olor aquí Todo el mundo está grito con ese mal olor Con la cantarilla porque sobresale el mal olor Y inunda todo el pedazo Entonces queremos que venga el Coro Plata Y resuelva este problema porque ya no aguantamos más Ok